Gracias por ver el video. En una época diferente, existían las mismas cosas. Entonces, personas que eran prácticamente líderes religiosos, pues hacían dos tipos diferentes de cosas. Entonces, hacían grandes movimientos de masas, pero también hacían movimientos para sanar a personas. Por eso es que vemos que las primeras universidades que hubieron fueron las universidades del departamento legal y hospitales. Pero lo que primero existió de todo esto fue la medicina. Vemos que toda la Biblia es muy importante y, sin embargo, el Antiguo Testamento son las profecías, las promesas. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los materiales y archivos de la evidencia de que el Señor Jesucristo vino. Y el Libro de los Hechos es un libro especializado en lo que aconteció. Lo demás, el resto, vemos que son cartas, epístolas. Y hay una realidad muy importante, que es que el Libro de los Hechos fue escrita por un doctor, Lucas. Y es un libro que se lo envió a alguien que estaba dentro del departamento legal, jurídico, que fue Teófilo. Dios permitió que eso fuera parte de la Biblia y sigue respondiendo incluso hasta ahora con ese material. Es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, el título de esta conferencia son los discípulos del evangelismo que van a frenar o que van a oponer esta cuarta reforma industrial. Entonces, vemos que en la introducción tenemos que ver que siempre lo que es la medicina y la ley movió siempre la época. Por eso ustedes que están en ese campo son muy importantes. Podemos ver que José, que fue la primera persona como remanente que aparece en la Biblia, estaba dentro de ese campo político. Y podemos ver que tanto la medicina como la ley estaba dentro de ese campo que él estaba. Y podemos ver que sin más remedio, lo que es la sanidad y las leyes es lo que más cercano está a nosotros. Por eso no tenemos más remedio que ser utilizados. Vemos que Jokabe, aunque no era una persona especializada en este campo, lo que más estaba relacionado en esa época es la sanidad y las leyes también de aquella época. Y como saben muy bien también, Ana también estaba dentro de estos campos importantes. Vemos que sanó la época y levantó un líder muy importante para esa época. Vemos que es la corriente la cual aparece en la Biblia. Y como resultado, Abdias también fue una persona que sanó la época e hizo levantar a personas muy importantes. Y el tema principal del día de hoy, quienes Lucas y Teófilo eran ese tipo de personas relacionadas con esos campos. Y estamos yendo en esta misma corriente nosotros ahora. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que preparemos para esta cuarta reforma industrial? Como han escuchado ya, los especialistas en común están prediciendo que en 10 años van a cerrar más de la mitad de las universidades del mundo. Hay que prepararse para ello, ¿verdad? Yo veo que este COVID es un gran plan de Dios. Porque irresistiblemente esta época de hacerlo todo en línea va a tener que venir. Por eso es una preparación para eso. Si no nos espabilamos ahora, no va a funcionar nada. Y en el futuro, el tema de los audiovisuales y los vídeos va a desarrollarse mucho más que lo que está ahora ya. No hay remedio. Y aparecerán diferentes tipos de datos. Y no se puede parar todo eso. Entonces tenemos que prepararnos para todo esto. Incluso van a poder aparecer diferentes tipos de genes o mutaciones. No es una predicción, sino seguramente vengan esas cosas. Y pues hay que prepararse para diferentes cosas legales o de seguridad y protección. O cosas no solamente cuando hayan crímenes, sino para prevenir ese tipo de crímenes que habrán en el futuro. Y posiblemente están viendo que van a haber diferentes tipos de paradigmas en el futuro. Y seguramente el trabajo en el futuro muchas personas lo tengan que hacer online desde su casa. Sencillamente hablando, vendrán unas épocas en las que trabajen desde casa. E incluso los contratos de los trabajos y oficios y las leyes van a cambiar en muchos aspectos. Y aún quedan muchos problemas graves en adelante. Porque vendrán situaciones en las que algunos pocos ganarán mucho dinero y otros muchos pierdan sus empleos. Está bien solo con eso. Pues por el otro lado del gobierno también tendrá que preparar diferentes tipos de economías. El problema es que no van a poder solucionar ellos los problemas graves que van a venir por eso. Problemas que vendrán a las personas. ¿Puede venir una época en la que tengamos que comprar nuestros pasajes para ir al espacio? Incluso con la realidad virtual pueden avanzar en la edad o ver cómo vamos a envejecer. Aunque los doctores ya están avanzando tanto que van a hacer analíticas previas para saber qué enfermedades pueden tener en el futuro. En un aspecto todo eso podemos prepararnos y establecer algunos aspectos. Pero sin embargo los problemas que vienen personalmente. Eso es lo que los especialistas del departamento legal y médico tienen que preparar. Perdón por decir esto, pero las personas que no tienen seguridad en el evangelio no pueden hacer esto. Yo veo que la palabra de Dios va a cumplirse tal cual. Entonces en el futuro acontecerá esto, 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 dice la palabra y hay que prepararse para esas cosas. Por eso ustedes están en una situación, una oportunidad única. Yo pienso que no es cualquier horario el que tenemos ahora. Estamos en una época muy avanzada y por ejemplo lo que es la inteligencia artificial vemos que la época de la iglesia primitiva no lo podrían entender. Entonces en aquellas épocas el Señor Jesús les dijo que verían el mundo en todo el tiempo en su segunda venida y no podían entender eso. Ahora podemos entenderlo. Podemos verlo todo por internet en el mismo momento. Incluso por internet o en línea. Y vemos que contra más avance la época, más y más y más aún los problemas espirituales van a agravarse. Por eso los especialistas del departamento médico ilegal, ¿qué es lo que tienen que hacer en este momento? Primero. ¿Qué es lo que está prometiéndonos la Biblia? Ustedes especialistas del departamento médico ilegal tienen que tomar esto ahora. Pues pasará esto, pasará lo otro. Esas promesas las tenemos que dejar y van a cumplirse por sí solas. Tenemos que estar dentro del pacto y ya está, Dios lo va a cumplir. Pero es algo que Dios les promete a ustedes. Sencillamente hablando, es lo que este especialista médico, que era Lucas, le explicó que había descubierto a ese especialista de la ley. Vemos que este doctor, que era Lucas, escribió ese pasaje tan importante y detallado de que cuando fueran llenos del Espíritu Santo recibirían el poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la Tierra. Entonces, lo que ustedes necesitan es ese poder tan importante que se nos ha sido arrebatado por las tres organizaciones. Hay que restaurar esto. Se nos ha arrebatado por las tres organizaciones. Tienen que saber el por qué se nos arrebató esto. La Biblia habla de tres diferentes reinos. Vemos que están en países como Corea, Estados Unidos, son naciones o países que hay. Pero solamente la Biblia habla de estos dos otros reinos. El reino de Satanás. En 2 Corintios 4, vemos como la palabra de Dios está hablando de estos reinos de Satanás. Y luego podemos ver que está hablando de otro reino más, que son las obras del reino de Dios. Ese es el mensaje que le envió a esta persona especialista en leyes. Tienen que ver que esto es lo más importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Vemos que las tres organizaciones, que es la representación de los no creyentes, están haciendo esto. Vemos que ellos, con profesionales médicos ilegales, están haciendo la época de nefilim. Es lo que están haciendo ahora. El problema no es que estamos perdiendo frente a esto, sino que caemos en grandes crisis. El problema no es que aparezca Satanás, sino los problemas que vienen después de eso. Por eso tenemos que tomar firmemente las promesas que Dios nos da a través de la Biblia. Lo primero es que tenemos que creer en esto. ¿Cómo han sido ustedes personas del Departamento Jurídico ilegal? Es que yo creí que tenía que ser una persona que trabaje en las leyes. ¿Cómo han llegado a ser personas que trabajen en la medicina? Un día creyeron que tenían que trabajar en el campo de la medicina. De la misma manera tenemos que creer en ese poder para poder empezar a disfrutarlo. Vemos que eso es lo que está aconteciendo. Vemos que nefilim es hebreo. En hebreo se refiere a napal. Entonces, napal se refiere a lo que ha caído de lo alto. Nefilim cambia y está diciendo los que han caído. Está hablando de aquellos que cayeron del cielo, el cual es ese ángel corrompido, que es Satanás directamente. Eso está entrando en estos campos. Entonces, lo que la gente dice que han recibido espíritus no es cualquier tipo de cosa. Como saben bien, las tres organizaciones están haciendo esto con un nivel muy alto. Y Estados Unidos ya se ha postrado frente a esto por completo. Mediante la cultura de nefilim. Por eso deben ustedes de conocer esto. No es que solamente ellos estén en los lugares delanteros y creen cosas, sino es que por eso están viniendo desastres y enfermedades a las personas. Por eso el movimiento que está aconteciendo en todo el mundo es este tipo de movimientos. Parece que sea de cualquier manera, pero si vemos la Biblia, estamos entendiendo que la gente muere por causa de esto. Se levantan grandes naciones y ahí hay algo que aparece. Aparecen grandes templos idólatras, ciertamente. Y enfatizan en ello. Por eso es que Japón enfatizaba en la idolatría a sus ídolos y antepasados. La corriente de Satanás es la misma. Entonces, ellos es lo que rechazaron. Y la iglesia primitiva es lo que rechazaba en ese momento. Entonces, querían matarles. ¿Y qué pasa con esas superpotencias mundiales? Crean grandes accidentes y acaban muriendo ellos. ¿Y qué es lo que más hacen ellos? Son las guerras. Es algo muy grave. Y no hasta ahora, ¿no? Sigue existiendo. Vemos que científica y médicamente lo están haciendo y están entrando en esos campos ellos. Y todos los intelectuales van hacia esos lugares. Ustedes son inteligentes y deben de entender esto rápidamente. ¿Qué es el movimiento de la nueva era fácilmente hablado? Es, yo voy a ser Dios y ya está. Los masones que son los que más influencian en el mundo, ¿qué hacen? Hay algo introductorio en la masonería y hay algo que es el desarrollo que ellos llevan a cabo. Es la posesión demoníaca. Pues en lo que ellos hablan es como si fueran creyentes buenos si llegan a ser poseídos. Ellos van afligidos y desesperados y se reúnen diariamente ahí. Ahí es que van siendo más y más poseídos por esos demonios. ¿Qué pasará? Ellos hacen música. Y mueven el mundo con eso. Son poseídos y mueven el mundo. Incluso hacen películas. Ese tipo de cosas sorprendentes acontecen. Vemos que cada uno tiene diferentes tipos de pensamientos, pero sin embargo ellos hacen diferentes tipos de estrategias acorde a los pensamientos que ellos tienen. Por ejemplo, si ellos hacen películas que van en contra del Evangelio, pues les dan premios directamente. Una película aquí en Corea, Miriam, recibió premios por eso. Porque son ese tipo de personas. No me importa, no digo que sea eso, pero por ejemplo, una película hace poco que salió matando a una persona multimillonaria. ¿Les dieron premios? ¿O películas las cuales criticaban a Donald Trump? Pues quiere decir que son esas mentalidades que ellos tienen, esas ideologías, y con eso es que lo hacen. Entonces, esta persona que hizo ese tipo de película es de izquierdas. Por eso, todas las películas también están tomando ese campo ellos. Han tomado todo eso y los jóvenes están atrapados ya por esto. O el grupo de BTS, por ejemplo, aparece y ellos lo están levantando a ese grupo. Los llevaron incluso a las Naciones Unidas para saludarlos. Así es como está moviéndose el mundo ahora. Y la gente del mundo dice, ¡ah, qué grande es todo eso! Y ustedes, inmediatamente recibiendo el sermón, derraman lágrimas incluso. Y si dicen algo gracioso, pues, se ríen y encima dicen que han recibido gracia. Estamos solamente en ese nivel y en ese momento es cuando las tres organizaciones están entrando dentro de estos campos. Son cosas muy buenas. La meditación trascendental, sí, seguro que es buena. Pero el tema principal de la meditación trascendental es el yo. Pues es yo en otro mundo, es otro yo diferente. Es una buena palabra, ¿verdad? Esas son las trampas. Todos los libros llevan eso. Todos nuestros jóvenes leen ese tipo de libros y se gradúan con eso. Todos estudian con esas ideologías, no saben ni lo que es la teología y tienen ese tipo de ideologías y hacen eso. No es un problema pequeño esto, ¿verdad? Le digo esto a ustedes porque ustedes son los intelectuales de esta época. Ustedes han estudiado, por lo menos, ¿verdad? Si no lo descubren ustedes, se ha acabado todo. Por eso la Biblia dice lo opuesto por completo. Es el contenido que el doctor Lucas, ateófilo, que era alguien de las leyes, le transmitió de manera más concreta y ferviente. Entonces, lo único que tenemos que tener es ese conocimiento acerca de esto. ¿Es así o no? En realidad solo tenemos que descubrirlo. Ah, por eso es que nos dijo que recibiéramos la plenitud del Espíritu Santo. Hay que descubrirlo. Si lo descubrimos, no hace falta experimentar nada aparte. Más importante que experimentarlo es conocer esto correctamente y que se grabe en nuestro espíritu. Y un día ya se revela en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Eso es la plenitud. Hay gente que interpreta de manera muy extraña lo que es la plenitud del Espíritu Santo. No hay que hacerlo, sino hay que descubrirlo. Y hay que experimentarlo. La plenitud, ¿qué es? Cuando se llena, se sobreabunda, ¿verdad? Sobresale. Entonces, cuando mi espíritu está lleno del Espíritu de Dios, se revela. Ah, esa persona pues tiene algo, aunque un no creyente nos vea, es así. Los no creyentes viendo a José decían, ah, es una persona que tiene algo muy importante. Ah, esta persona habla siempre de Jehová, y el Espíritu de Jehová es algo importante. Eso es lo que vio el rey faraón. Lo vio muy bien, ¿verdad? Los especialistas del departamento legal y médico que tienen que ir a capos tan importantes tienen que descubrir esto. Diga quien diga, quien lo diga. Si ustedes no lo descubren ahora, cuando tengan problemas y se enfrenten a ellos, van a venir confusiones. Entonces, los especialistas del departamento legal han hecho varias preguntas, y va a ver dentro del contenido de este mensaje, y no solamente para los especialistas de este campo, sino para todos esos necesarios de lo que ellos han preguntado. Hay un secreto el cual refleja la Biblia. ¿Qué quiere decir este secreto? Que no cualquiera lo sabe. Si lo supiera cualquiera, no es un secreto. Hay contenidos en la Biblia que cualquier persona puede entender. Pues las personas no creyentes, o por ejemplo esos monjes budistas que aparecen en televisión, ellos conocen esos contenidos. Pero hay contenidos los cuales solo los creyentes pueden entender en la Biblia. Pues el sacrificio de la sangre, ese tipo de cosas, solamente lo descubren los que son creyentes. Y hay secretos los cuales incluso los que han recibido la salvación no los conocen muy bien. Especialmente personas como el doctor Lucas, o esta persona del departamento legal, Teófilo, hay secretos que tienen que descubrir este tipo de personas. ¿Saben qué es esto? Eso es muy importante. Estamos enfrentando la cuarta reforma industrial. Se nos ha arrebatado la tercera reforma industrial. Estamos arrastrándonos por ello. Y peor que eso, vendrán cosas que ellos van a cambiar eternamente. No podemos perder esto ahora. La respuesta de todo eso está en la Biblia. ¿Qué problemas van a venir cuando venga esta cuarta reforma industrial? Problemas espirituales vendrán. Y en el libro de los hechos aparece la respuesta a este problema. Es sorprendente. ¿Cómo vienen problemas espirituales, vienen problemas mentales también? ¿Cómo vienen los problemas mentales? Vienen con divisiones. Y también vienen depresiones. Pues cualquier persona tiene un poquito de depresión, pero vienen problemas depresivos. Y vienen problemas bipolares, incluso ven cosas. Eso ya es como esquizofrenia. Y no tienen que tener temor, pero tienen temor. Son problemas de pánico. Así es que vienen esos problemas. Esos problemas, la Biblia tiene la respuesta para ellos. Yo tengo esa respuesta ya. Contra más pase la época, vendrá la respuesta para ustedes. Pero hay muchas personas que, aunque van a la iglesia, no conocen esta respuesta. Sufren doblemente ellos. Porque van arrastrados por el mundo y por lo que es la iglesia también. Van arrastrados por el campo y van arrastrados por Dios. Sería mejor que por lo menos pudieran comer y sobrevivir aún así, porque los no creyentes llegan a ese nivel por lo menos. Aunque mueran, pues mueren por lo menos comiendo y viviendo bien. Los creyentes ni siquiera llegan a ese nivel. Si ustedes descubren esto, podrán ver los secretos tan importantes para poder contrarrestar esta cuarta reforma industrial. Porque vienen los problemas de las enfermedades. Y no es cualquier tipo de enfermedad. Si ustedes como doctores podrían sanar, eso estaría bien. Pero hay enfermedades que ustedes no pueden sanar. El libro de los hechos es lo que da la respuesta a estos tres problemas. Es sorprendente, ¿verdad? Yo cuanto más veo la Biblia, no es que solamente sea la respuesta, sino es la respuesta correcta para todo esto. Que Dios enviara en esa época esa carta a través de este doctor a esta persona del departamento legal es algo sorprendente. No es cualquier persona que pasó por ahí que se lo dio, sino es un doctor. Entonces, como él era un doctor, estos problemas los vio muy detalladamente. Pues los que están dentro del departamento jurídico y legal ven las leyes, ¿verdad? Pero Lucas era un doctor. Él era un doctor y estas tres cosas fueron un impacto para él. Ah, están ese tipo de problemas. Estos son los problemas que vendrán en la cuarta, quinta, sexta reforma y vendrán más gravemente en cada época. Tienen que rápidamente darse cuenta de esto. Ah, si tengo esta respuesta es sencillo contrarrestarlo. Si son personas del departamento legal y jurídico, cuando ven esto, van a ver rápidamente lo que es la respuesta y cómo tienen que llevar a cabo eso. Es diferente incluso cómo atrapan a los criminales. Es diferente incluso a las cosas que preguntan ustedes. Hay personas que matan a decenas, ¿verdad? Esas personas tienen problemas espirituales graves. Tienen problemas espirituales de que se han vuelto locos por cosas insignificantes. Entonces, vemos que la ley les tiene que buscar los problemas que tienen, pero incluso el respirar para ellos es mentir. Vemos que cuando les preguntan cosas y les tocan el problema espiritual, ahí ellos es cuando salen eso. Pero si les damos la respuesta van a poder decir todo eso. Entonces, atrapar a esas personas, esa persona que mató a esas cinco niñas, por ejemplo, no es cualquier cosa, es un problema mental muy grave. No es buscar el origen, no vale para eso. Y como pasa mucho tiempo, pues ya es muy difícil. Este tipo de cosas, vemos que la respuesta está en la Biblia. Por eso nos dio la respuesta de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo las obras del Espíritu Santo. Eso es lo único que puede solucionar los problemas espirituales. En el momento que Cristo, el reino de Dios y solo el Espíritu Santo sea mío, se lleva la respuesta a cabo ya. Eso son las 24, las 25 horas y la eternidad. Es ya mío eso. Satanás no teme nada excepto a Cristo. Pero una persona del departamento legal es absolutamente de Cristo. Y una persona que es un doctor es de Cristo completamente. Entonces, la situación es diferente aquí ya. Entonces, aunque una persona hable poco, si sabe algo es más efectivo que aunque una persona no sepa nada, hable mucho. Entonces, hay lenguajes intermedios de los especialistas, ¿verdad? Esas son las cosas que se saben, que se lee entre líneas. Entonces, ahí es cuando se levantan las obras. Entonces, no hace falta mucha explicación. Si ustedes tienen de verdad estas respuestas, es que tienen ya las respuestas completas. ¿Y qué más aparece aquí? Entonces, si vemos el libro de los hechos, vemos cómo cambia completamente el destino. Tiene que cambiar este destino para solucionarse los problemas espirituales. El destino tiene que salir de las manos de Satanás, si no, no va a funcionar. Y el libro de los hechos se enfatiza mucho en esto. Y ahí están los seis estados de los no creyentes que ya conocen. Y como esto no se puede solucionar, no tiene más miedo que venir problemas mentales. ¿Por qué? Están atrapados en las trampas, las ataduras y los moldes de Satanás. ¿Por eso cuál es la característica? No funciona como ellos quieren. Si hacen las cosas como quisieran, ¿quién no haría las cosas bien? Apareciendo creyentes en televisión diciendo que pueden solucionar esos problemas, pues de manera científica o lógica, no va a funcionar. Porque están atrapados en esto ya. Por eso vean Hechos 13, 16 y 19. ¿Qué es lo importante? Pablo nada más conocer a esa persona que estaba perseguida por los demonios, se dio cuenta. La oscuridad les conoce a ustedes. No tienen que tener temor. Y no hay que estar afligidos. Lo conocen. Con la medicina y con la ley ustedes pueden ayudar a muchas personas que tienen estos problemas. Yo si fuera policía, por ejemplo, preguntaría esto. Yo te entiendo, por ejemplo. Entonces, no te voy a atrapar, te voy a ayudar. Tú has tenido estos problemas durante toda tu vida. Pero seguramente no has hecho nada como tú has querido hacer hasta ahora. Te entiendo de verdad. Yo creo en el Señor Jesús. Te quiero ayudar de verdad. Yo lo haría así. Entonces, lo van a ver algo diferente. Es verdad. Es más rápido eso. Por más que les hablemos de las leyes y les digan otras cosas, van a mentir continuamente. Pero la gente está atrapada en esos problemas mentales. Por eso dentro de muchas personas que hay tenemos que recordar algo sí o sí. Ellos comunican con el pensamiento y el corazón y todo esto se graba en el cerebro. No quieren cometer crímenes pero un día sin darse cuenta lo están haciendo. porque se ha grabado en ellos. Cuando alguien que cometía drogas lo meten en prisión deja de drogarse. Pues si viven 10 años en prisión ya no se drogan. Ahora, ya ha desaparecido la droga en su cuerpo pero no en su cerebro. Ese es el problema. Como eso lo ha experimentado se ha grabado ya dentro de su espíritu. Da lástima. Entonces, han matado a varias personas, 10 o varias personas pero seguramente a escondidas habrán hecho más cosas aún. El problema es el respaldo, el trasfondo que ellos tienen. Porque ni se dan cuenta pero Satanás les ha estado atacando. Ahí es donde están concentrados. Porque tienen que ustedes conocer esto. Ustedes tienen que ver estos problemas que vienen por la Cuarta Reforma administradores. Los problemas económicos los va a solucionar el país pero el problema son los problemas que vienen espiritualmente. Hay un libro que leí hace 40, casi 50 años ya cuando era estudiante de seminario. Era un libro que leí en inglés y dije bueno, pues como es un libro escrito en inglés y no es coreano posiblemente no entienda yo el significado. Era el libro de Frankenstein. Es lo que está pasando ahora. Es pues las máquinas atraparan a las personas. Las vencen. Vemos que las épocas van a cambiar así. Por eso ustedes con la promesa de la Biblia tienen que tomar este pacto y salvar al mundo. Seguramente tengan que utilizar muchas cosas. Y seguramente sea la tarea para ustedes del departamento legal y médico. Porque hay muchas personas que tienen problemas legales. Y hay muchas personas con enfermedades mentales que tienen problemas físicos también. Estamos ahora en este festivo del año nuevo lunar pero estamos reunidos aquí ahora. Incluso los crímenes se van a globalizar a veces en un solo momento en un día. Porque es la cuarta reforma industrial. Por eso harán falta hospitales y centros educativos para poder prevenir todo esto. Veamos la Biblia. Son este tipo de personas enfermas hechos 3, 1 al 12. Son enfermedades pero enfermedades que ni siquiera ellos mismos saben que son desde que nacen. Vean hechos 8, 4 al 8. Por las idolatrías vienen enfermedades extrañas. Hay mucha gente así. Hechos 19, 8 al 20. Vean. Estamos en ese tipo de situación. Resumiendo esto, ¿qué es lo que aparece? Con esta cuarta reforma industrial vendrán graves problemas para el ser humano. Vendrán enfermedades que si no es por el evangelio médicamente es imposible que se conozcan. En el futuro por causa de esta cuarta reforma industrial vendrán diferentes crímenes muy graves. Por más que los no creyentes estudien mucho no lo van a saber por eso Dios les llamó a ustedes. Dios, ateófilo que tenía este interés tan importante le envió este mensaje. Y eso es algo que escribió un doctor Lucas que conocía muy bien el evangelio. Podemos ver que ellos tenían una buena relación pero eso no lo escribió solamente por tener una buena relación entre ellos. Ahora es sencillo enviar a alguien un libro como un regalo. En aquellas épocas eran papiros eran pergaminos grandes y los tenían que enviar así. Entonces yo analicé más o menos cuánto costaría ahora en la actualidad enviar un libro en aquellas épocas y es como unos 50 millones de wones actuales. No es solamente el dinero. Tardaba mucho tiempo en enviar eso. Entonces ahora es algo sencillo pero en aquellas épocas era escrito en pieles o en papiros. Y vemos que este doctor Lucas le envió dos grandes libros en pergaminos que era el libro de Lucas y el libro de los hechos. En el futuro a través de ustedes en este mundo van a quedar muchas cosas como estas. Esto no es algo difícil si lo conocen porque van a recibir las bendiciones del trono celestial que nadie más conoce. Todos tendrán sus teléfonos inteligentes. Tiene que haber un chip para que funcione ¿verdad? Pero no es que solamente funcione por comprarlo. Tienen que comprar un chip que esté registrado. Si ustedes conocen este secreto las bendiciones del trono celestial van a descender sobre ustedes continuamente. Algo sorprendente acontece. Vienen respuestas que trascienden tiempo y espacio. Por eso los oficios y trabajos que ustedes tienen cambian para poder salvar las 237 naciones. Por eso hay que utilizar todo esto. Y hay algo en último lugar que nos queda por hacer. hay algo que nos garantiza la Biblia. ¿Qué es? Eso es lo que hay que enseñar a las siguientes generaciones. A las siguientes personas y siguientes generaciones es lo que hay que enseñar. El primer punto. Es lo que hay varias cosas aquí. Es varios secretos que ustedes tienen que conocer. ¿Qué es en primer lugar? Es la identidad y la autoridad. Es algo seguro. Dios Padre invisiblemente a los ojos con la palabra sigue obrando. Y vemos que el Hijo mediante la salvación nos da esa respuesta. y vemos que el Espíritu Santo de Dios cuando tomamos el pacto desciende sobre nosotros. Es lo que tenemos. Si pierden eso van a ser confundidos. Honestamente aunque sean engañados está bien. Entonces aunque se caigan no es que se han caído. Porque Dios sigue estando junto con ustedes ahí. Es el primer secreto. Esas son las obras del diostrino. hay que transmitir esto. ¿Qué es en segundo lugar? Hay diez puntos de la vida muy importantes. Si disfrutamos este primer punto en cualquier lugar vamos a poder sobrevivir. Así funciona. y en cualquier lugar que estemos vamos a ver la realidad espiritual que otros no son capaces de ver. Es así. y absolutamente hay bendiciones que Dios ha preparado y las vamos a poder ver. Y por ustedes aunque ustedes no han peleado van a poder ver cómo otras personas viven. Extrañamente ayudan a alguien y se salvan. y en medio de las crisis siempre hay respuestas sorprendentes. Y si no tenemos esta fuerza es difícil aunque peleemos vencer pero sin pelear podemos vencer porque tenemos esta fuerza. Hay una persona que conozco muy bien la cual empezó desde un lugar muy bajo y llegó a las posiciones más altas de esa empresa. La característica de esta persona siempre salva a las personas de su alrededor. Eso no es algo sencillo. Desde joven llegó a una posición muy alta. Y el día que llegó a ese lugar tan importante me llamó para saludarme. Yo sabía que iba a ser así. las personas de Dios salvan a otras personas y en las crisis no tienen que pelear porque van a vencer. ¿Qué pasa en final? Las obras de la recreación vienen. Así es como funciona. Hay que enseñar esto a la siguiente generación. no enseñenles solamente cómo estar en la cumbre sino enseñenles cómo estar en la cumbre espiritual. ¿Y ese momento qué pasa? No hay que tener dificultades por nada porque Dios nos envía a lugares de tierra árida. Ya han escuchado el mensaje Dios les envía al desierto. Los envía como esclavos. ¿Es así o no? Está bien. Porque Dios tiene un plan absoluto. ¿Ustedes tienen que enseñar esto a la siguiente generación y a sus hijos? Honestamente hablando de ustedes son especialistas y han estudiado bien. Entonces si ustedes tienen hijos seguramente sean buenos estudiantes también porque ustedes lo fueron. Hay personas a los que son más preparadas que ustedes pero no estudian bien. hay personas que dicen yo quiero ser juez abogado no pueden estudiar a veces yo quería ser doctor pero no son tan inteligentes para eso sencillamente hablando es eso por eso yo digo no se preocupen porque sus hijos se parecerán a ustedes y van a estudiar bien no tienen que preocuparse ahora lo más importante es que tienen que enseñarles esto ¿lo entienden no? por supuesto que tienen que ser inteligentes en cierta manera porque personas poco inteligentes por más que se suercen van a venir más problemas aún es lo tercero que tienen que enseñarles tienen que enseñar esto a sus hijos y a las siguientes generaciones las diez plataformas de la fe es sencillo memorizarlo dios padre la soberanía absoluta de dios el hijo el método de dios es así el espíritu el poder de dios la palabra la garantía de dios y ahí me salvó él a mí es así o no entonces me salva a mí esa es mi existencia por eso en todos los lugares que yo estoy es el campo de las misiones porque dios va a obrar a través de mí dios ve todo en levantarme sentarme es muy agradecido dios domina todo y me ha visto a mí es algo sorprendente ¿verdad? dios conoce todo y nos bendice por cosas incluso pequeñas aún morimos una sola vez y nos iremos de esta tierra hay una vida después de la muerte y que es lo último que nos queda es salvar a los que quedan es el evangelio esas son las diez plataformas de la fe es así o no y lo que tienen que también ver las cinco seguridades los que creen en cristo han recibido salvación los que creen en los tres oficios de cristo han recibido salvación cuando oramos en su nombre absolutamente recibimos respuestas lo primero es la seguridad de la salvación y lo segundo es la seguridad de la respuesta a la oración ya en la cruz lo consumó todo la seguridad del perdón de pecados que es el cuarto punto sea donde sea podemos tener la victoria no importa lo que podamos sufrir tenemos la seguridad de la victoria que es lo último es que él nos guía la seguridad la guía estoy junto con ustedes hasta el fin del mundo es algo seguro lo último es importante las nueve corrientes vayan donde vayan no tienen que pelear porque van a cambiar la corriente estamos cambiando la corriente de la iglesia coreana ahora mismo el movimiento de darakpan trabajo de equipo la casa de misión el trabajo especializado la iglesia regional el movimiento permanentes el movimiento de la UTC las 230 internaciones las 5000 tribus hemos cambiado toda la corriente ya no estamos peleando contra alguien podemos vencer en cualquier respecto ustedes del departamento legal y médico dios los llamó para salvar la época y la iglesia por eso devocionense en esto la biblia habló de las 230 internaciones desde el principio para sanar a esas personas nos dijo la siguiente generación y las siguientes generaciones para que podemos levantarlas en la cumbre espiritual ese es el movimiento de los discípulos vemos que en colosenses 2 aparece esta palabra ¿por qué? para que comuniquemos no hay tiempo para esforzarse y otras cosas hay que comunicar es la comunicación entre los enfermos y Dios los que comunican entonces ustedes tienen que comunicar entre las personas que cometen crímenes y Dios hay algo muy importante que aparece aquí y las comunicaciones entre personas de la iglesia también los criminales como de difícil lo van a tener ¿verdad? es algo muy valioso que tienen que llevar a cabo ahí pues es diferente lo que el diácono Kim puede tener de cualquier manera o él como de verdad no como persona sino como juez puede ayudar si una persona habla de cualquier cosa pues la gente le va ignorar pero si un doctor como doctor habla con cosas evidenciadas es diferente hay gente que ve cosas en youtube y la creen todo yo no me hay veces que mis secretarios con cuidado me envían cosas que los doctores hablan en youtube me da igual ustedes son así de importantes ustedes son personas que tienen que de verdad comunicar con estas personas entonces el domingo puedan tener consejería con las personas la gente no entiende esto más de lo que ustedes se imaginan ya tenemos todas las respuestas aquí voy a dar algunas respuestas de lo que han preguntado porque tenemos que aplicar todas estas cosas sería bueno que hubiera un campo para poder comunicar con las personas élites es algo que entiendo en realidad la iglesia el carácter que tienen no es de personas élites porque personas con dificultades tienen que venir a la iglesia para recibir gracia y hay personas que vienen con diferentes niveles y tienen que recibir gracia y el poder de dios por supuesto que hay personas inteligentes pero no hay un ambiente para que ellos puedan tomar el ambiente de la iglesia es un lugar en el que un presidente y un pobre puedan dar culto juntos vemos que en otros lugares no pero en la iglesia no hay diferencia de personas pero sin embargo si viene el presidente se sienta en un lugar solo y sin que nadie le moleste se va rápidamente y los pobres van ahí a que les den comer y están todo el tiempo que pueden ahí por eso viendo solamente ese aspecto parece que la iglesia no tenga el nivel adecuado ustedes sea como sea deben entender esto como son especialistas voy a utilizar palabras especializadas entonces para tener salud ustedes tienen que tener en cuenta varias cosas en adelante entonces hay cosas que dicen los budistas por ejemplo para nosotros no es ejecutar o poner en práctica sino es la oración por ejemplo los budistas ven una planta una flor y piensan mucho en eso nosotros no hacemos eso incluso ven una hoja que se cae de un árbol seca y piensan mucho entonces todo eso por supuesto puede salvar muchas cosas pero eso no pueden hacerlo las personas entonces no es solamente las emociones o sentimientos sino es el poder de la oración y sería mejor que hubieran ese tipo de personas por supuesto que entiendo lo que ustedes me dicen pues yo también tengo mis sentimientos o emociones en un aspecto pues tengo que tener esas emociones y sentimientos para que esté estable ¿verdad? entonces es difícil que esté esa situación pero aunque la haya hay veces que no son personas que tengan el evangelio establecido en sus vidas entonces hay personas que pues cuadran con mi sentimiento o mi corazón pero ellos no tienen los factores del evangelio por eso tengan esto en cuenta y cámbienlo todo por la meditación en la palabra de Dios así es que en tiempo en un periodo largo van a poder tener la victoria han preguntado cómo pueden enfrentar esta cuarta reforma industrial en el campo médico ilegal y ya hemos respondido esto en el mensaje ¿verdad? como ustedes son inteligentes tenganlo en cuenta si no conocemos estos problemas va a ser bastante grave lo que va a acontecer después de todo esto también me han preguntado acerca de la respiración profunda y cómo aplicar eso personalmente costaría mucho tiempo para explicarlo pero de manera sencilla hablando ustedes todos están respirando pero hagan eso entendiendo que están respirando con conciencia lo hagan y en ese momento acontecen diferentes cosas si conscientemente respiran de manera correcta todo ese oxígeno que les faltaba en el cuerpo va a oxigenarse de manera mucho mejor ustedes respiran de cualquier manera y porque sí pues por eso es que poco a poco contra más pasa el tiempo vienen algunas enfermedades o problemas y contra más pasa el tiempo mayormente vendrán esos problemas y como no respiran ampliamente pues los pulmones también se van encogiendo poco a poco pues obviamente vendrán problemas incluso ellos tampoco se dan cuenta y tienen problemas respiratorios algunos de ellos incluso tienen tensión están desesperados no lo dicen pero tienen urgencia por todo y si no se dan cuenta un día van a estar hospitalizados y ni siquiera saben dónde está la enfermedad porque cuando falta oxígeno en el cuerpo es cuando el cáncer se mueve más por el cuerpo aunque respiren lentamente solamente van a tener un tiempo muy bueno para concentrarse y aunque sea solamente con eso van a tener paz y aunque sea solamente con eso van a tener un tiempo en quietud en silencio es un tiempo en silencio en quietud hay animales que por ejemplo que ellos mismos no sabrán pero respiran muy lentamente animales que respiran en un minuto como unas seis veces son las tortugas viven como 300 o 500 años no lo saben pero es así seguramente no lo sepan pero es así las vidas que ellos tienen las personas que son submarinistas viven muchos años especialmente las personas del departamento legal y médico tienen muchas cosas que prestar atención y que tener cuidado hagan respiración lenta y profundamente diariamente no hay nadie que les pueda oponer a esto porque comiendo o hablando lo pueden hacer incluso ¿hasta cuándo lo tienen que hacer? si lo hacen continuamente van a ver la respuesta como tienen que hacerlo por ejemplo si yo tomo esto y lo lanzo a 10 metros voy a lanzarlo continuamente y voy a saber cómo tengo que lanzarlo yo he hecho más de 30 años esta respiración desde el año 87 hasta ahora en el año 87 yo siempre iba a hacer ejercicio después de la oración de la madrugada otras cosas me aburrían yo me gustan las artes marciales por eso iba todos los días a aprender judo entonces yo iba a aprender judo y el maestro me dio un libro era un libro acerca de la salud me dijo pero yo le dije oh esto es algo especial pero yo compré todos los libros acerca de eso y ya hace más de 30 años que he puesto en práctica eso en mí es la gracia de Dios pero no me duele nada y tampoco he tenido así grandes enfermedades entonces me preocupa porque yo también en un minuto respiro 5 o 6 veces y si vivo hasta 500 años va a ser grave la cosa ¿verdad? ya no estarán ustedes y estoy yo solo aquí imagínense es una preocupación que tengo tenganlo en cuenta lo que yo estoy diciendo no es que lo he traído de aquí de allá sino es un resumen de lo que yo he experimentado me preguntan qué hacer o cómo preparar las cosas en el departamento legal de la misma manera tengan un tiempo en silencio para orar y respirar profundamente no tendrán tiempo seguramente tienen que pelear contra el tiempo pero nada más abran los ojos y háganlo tienen que hacerlo como estén incluso tumbados y respiren profundamente pues tomen todo lo que puedan aguanten todo el oxígeno todo lo que puedan y lentamente respiren hagan una oración durante un minuto y si hacen eso durante un mes tendrán algo que testificar acerca de eso pues es sencillo cuando van a dormir tienen que volver para dormir ¿verdad? y haciendo eso pues ya se tienen que dormir aunque solamente hagan esto en el campo legal van a recibir grandes fuerzas yo lo hago entre 30 minutos en una hora porque me hace falta mucha fuerza me han preguntado en un trasfondo no creyente cómo podemos disfrutar de la oración es un aspecto mejor los que han seguido a sus padres desde niños en la iglesia es más complicado porque tienen diferentes ideologías muy incorrectas ustedes por ejemplo han visto ya muchos no creyentes lo opuesto es la oración hay personas que están poseídas por demonios que hacen exorcismos es lo opuesto a eso por eso más concretamente cuando cuando inhalen quieren para ser llenos del Espíritu Santo y en el momento que exhalen que pueden orar quebrantando la oscuridad utilizando la autoridad y cuando tengan que aguantar la respiración ponen por ustedes esos puntos fuertes y débiles que tenían cuando eran no creyentes van a poder revivir todas esas cosas importantes hay muchas cosas que decir pero si hacen esto les va a ser de ayuda también han preguntado campos los cuales quieren estar dentro del campo de la policía y quieren estar preparándose para estar dentro de esos campos ¿y cómo podemos tomar el pacto la visión el sueño la imagen la práctica que a ustedes cuando piensen en lo que quieran hacer ya les lata el corazón más fuerte y puedan pensar en eso es lo que tienen que hacer seguramente pero por lo menos pregunten eso a tres personas por ejemplo pregunten eso a sus padres pregúntenlo a los amigos también y a los dirigentes que hay en la iglesia y ahí aparecerá algo más concreto y seguro porque ellos les habrán visto a ustedes durante bastante tiempo no digo que lo hagan como ellos les digan pero tienen que tener en cuenta también lo que les puedan comentar y si preguntan varias cosas van a decir yo tengo que tomar estas cosas es el comienzo del pacto la visión el sueño la imagen en la práctica por lo opuesto yo a veces estoy quieto y hay gente que me dice que haga esto y lo otro es lo mismo es lo mismo que yo estoy quieto y me digan que lo haga o que yo que lo quiera hacer pero ahí es el comienzo para poder buscar el pacto la visión el sueño la imagen en la práctica como es algo muy importante el pacto la visión el sueño la imagen la práctica no pueden tener urgencia para hacer eso es lo primero hay personas que están sin hacer nada y de repente se afectan la cabeza y van a un templo budista puede ser su pensamiento y la persona de la familia le decían que no pero era él el único que quería ir ahí y finalmente no llegó a ir pero llegó a ser una persona que tuvo una misión muy importante y si alguien le hubiera dicho algo diferente seguramente hubiera ido entonces puede ser así también hay veces que hay diferentes tipos de problemas económicos hay veces que tienen conflictos por si tienen que hacer las cosas legalmente o las tienen que hacer como les dice el corazón seguramente hay cosas que las tengan que hacer con imparcialidad seguramente tengan que ser imparcial pero viéndolo más adecuado para esa persona dentro de las leyes hay cosas que son las mejores ¿verdad? hay aspectos los cuales pueden ayudar de la mejor manera a las personas pues si hay dos o diez años pues pueden hacer lo que dicen diez años si quieren ayudar a esa persona pues no pueden decir que no ha habido un crimen ese tipo de cosas pues es así es algo diferente por ejemplo supuestamente si tengo una opción de elegir entre el amor y la verdad aunque no sea en el campo legal por ejemplo si hubiera dos opciones elegir el amor y la ley yo personalmente elegiría el amor porque la verdad honestamente hablando si no es la palabra de Dios todo cambia incluso las leyes o diferentes cosas que son verdad cambian lo único que no cambia excepto la palabra de Dios todo lo demás cambia entonces yo no voy a elegir la ley en ese aspecto elegiría el amor yo soy así hay alguna palabra o algún pasaje bíblico que podamos tomar para poder levantar a personas como Abraham Lincoln Abraham Lincoln tomó la palabra de Galatas 3.28 y ahí dice que en Cristo todos somos uno e hizo la liberación del pueblo negro entonces me piden que les recomienda algunos libros yo pienso que las personas del departamento legal tendrían que leer otro tipo de libros diferentes yo por ejemplo he visto muchos libros teológicos porque he estudiado teología pero yo vi otro tipo de libros porque sí o sí iba a estudiar teología los del departamento legal tienen que estudiar leyes entonces por ejemplo yo quiero enfatizar en otro tipo de cosas pero sin embargo en cada país hay algunos resúmenes especiales que hay son habilidades de los comercios o los talentos para los negocios entonces es algo muy especial yo he leído ese tipo de libros también pues los talentos para el negocio de los judíos de los chinos de los japoneses he aprendido muchas cosas yo también he aprendido mucho acerca de los talentos de los negocios de los judíos y hay una palabra que me queda yo no lo tengo pero los judíos tienen unos horarios especiales viene un amigo no se encuentran con ellos un amigo nuestro viene y nos encontramos con ellos porque ha venido después de mucho tiempo ellos determinan un tiempo y se encuentran con esa persona si tienen el tiempo establecido previamente entonces no solamente vender porque sí entonces había una casa derrumbada en la montaña pero es la reformó y la hizo una casa muy cara en una casa en una montaña una casa derrumbada en ruinas la transformó por una casa muy cara y que hizo hizo un cuarto para estudiantes entonces muchas personas que estudiaban leyes venían ahí para estudiar porque era un sitio muy quieto y era un sitio que era muy reclamado y luego lo vendió caro los judíos venden muy bien tienen unas estrategias de venta muy buenas y ustedes del departamento legal que vean este tipo de cosas también es algo bueno como especialistas de las leyes en un tiempo tan ocupado cómo podemos disfrutar han preguntado muy bien esto en la respiración hay personas que se sientan por ejemplo así o hay personas que ponen las manos de esta o de otra manera pues sí puede ser necesario el tipo de actitud yo no hago ese tipo de respiración las 24 horas para mí hay una respiración que se hace las 24 horas la haces mientras que te mueves durante todo el día estoy haciendo el mensaje y sigo respirando de esa manera incluso cuando como cuando estoy comiendo incluso oro profundamente y respiro muy lentamente también es muy importante nada más levantarme tengo que prepararme yo no me siento así de esa manera y me quedo ahí hay una respiración en la que uno todo es la que tienen que continuamente sesión tras sesión inhalar exhalar inhalar y exhalar continuamente no es algo que me cueste sino es algo que es continuo y eso lo hago durante todo el día desde la mañana es de mucha ayuda especialmente para ustedes tienen que hacer esto porque es muy difícil tengo muchas cosas que decirles pero les bendigo que sea un tiempo para que en el espíritu puedan buscar esas cosas importantes oremos con la gracia del señor jesucristo quien es el solucionador de todos los problemas con el gran amor de nuestro dios el padre con las obras del espíritu santo sobre todo los especialistas del departamento legal y médico y sobre los siervos de des que van a salvar el mundo desde ahora y por la eternidad estará con nosotros para siempre amén